Sí, gracias, buenas tardes. Les habla Frarman García desde Constanza. El recién creado Comité de Prevención y Mitigación contra Desastres, que está procurando enfrentar la situación del COVID-19 en el municipio de Constanza, ha hecho recorridos por diferentes instalaciones con el propósito de habilitarlas como áreas de aislamiento por posibles casos de coronavirus en este municipio. El hospital en ese sentido se está ampliando a los fines de permitir que unas 16 camas estén disponibles, en tanto, otras áreas se utilizarán como alternativas. Vimos al centro diagnóstico, el cual se prestaría más adelante para un área de expansión. Estuvimos también observando lo que es el centro de rehabilitación, que también tiene un área que podía prestarse más adelante. Ante una eventual contingencia de ese cúmulo de pacientes, nosotros tenemos en óptimas condiciones físicas y para atender de una forma, tanto clínica como epidemiológica, esos pacientes. En el distrito municipal de Tireo, comunitarios de esta localidad han desarrollado una amplia jornada de desinfección, llevándola a los diferentes sectores de este distrito municipal, y culminando en la zona de Cazavito, donde establecerán una parada para desinfectar los vehículos. Esta es la información con respecto a este municipio, Constanza. La recomendación es que te quedes en casa y juntos podamos vencer el COVID-19.